Desde que desapareció su hijo Marco Antonio, Cecilia Flores tomó la decisión de encontrarlo despertando en las mujeres en su misma situación la necesidad de localizar a sus hijos. Sin más herramientas que pico y pala, se convirtieron en el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, mujeres que solo quieren encontrar a sus hijos y tener paz, tras meses de sufrimiento al no saber dónde se encuentran sus seres queridos. Ya va a ser dos años, el 4 de mayo del 2019, que desapareció mi hijo Marco Antonio. Bueno, pues ha sido muy doloroso, muy acabado, físico y mentalmente, porque hay muchas familias que no entienden que somos nosotras las familias las que tenemos que salir a buscarlo, porque si nosotros no los buscamos, nadie los va a encontrar. Nadie los va a buscar por nosotros. A nuestros hijos se los llevan, pero nunca nos los van a devolver. Nunca nadie nos los va a llevar a nuestra casa y las autoridades jamás van a agarrar una pala para ir a buscarlos. Entonces, la gente no entiende que tenemos que salir al monte con pico y pala. Nosotras, las madres, los padres, los que los necesitamos de vuelta en casa. Porque nadie los va a buscar si no somos nosotras. Entonces, que pierdan las esperanzas las personas que están en su casa, esperando que la fiscalía les resuelva, porque jamás lo ha pasado. El mismo día que lo desaparecieron, porque me di cuenta de la ineptitud de las autoridades, porque en igual de salir atrás de los secuestradores que se van a mis hijos, se quedaron a resguardar el área donde había sido balaseado mi hijo. Entonces, ¿por qué no salen a buscar a mi hijo? Nuestro trabajo no es buscar, es resguardar, me dijo uno. Ah, bueno, está bien, entonces voy a tener que salir yo a buscarlo. Pues es su hijo. Cecilia es dura al hablar. Critica constante el trabajo que se tiene en Fiscalía del Estado por la lentitud al identificar los cuerpos que las madres buscadoras de Sonora encuentran. Hace unas semanas, ella misma encontró el cuerpo de quien probablemente sea su hijo y aún no le dan respuesta de su identificación. Pero eso no la ha detenido y sigue en todos los municipios donde son invitadas trabajando, escarbando por horas con frío o calor extremo para darle paz a esas familias que buscan el cuerpo de sus hijos desaparecidos. A las madres que tienen hijos desaparecidos y que están en su casa atrás de un televisor les digo que se levanten y que demuestren que son madres, que son mujeres, que el amor por sus hijos es más grande que todo, que nada las puede derrotar, que nada las puede asustar, que hay que levantarnos en armas a gritar por los que un día callaron. El movimiento se ha enfrentado a diversas dificultades, sin embargo también hay empatía y ayuda, lo que la motiva a seguir buscando, pues afirma, mis hijos son todos los desaparecidos y esta lucha no se termina. Tengo miedo porque soy humana, tengo sentimientos, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis hijos y por ellos lucho día a día y en mi camino pues me he encontrado madres igual que yo, que tienen miedo, pero igual que yo, el amor por sus hijos es más grande, estamos unidas en este mismo dolor y en una lucha constante por tenerlos de nuevo a casa. Aunque yo encontrara a mi hijo, esta lucha no para, esta lucha sigue porque dejar de buscar sería dejar de luchar, sería fallarme a mí misma y fallarle a mis hijos que son todos los desaparecidos. Claudia Gómez, Meganoticias.